Música Queridos hermanos, podemos y debemos celebrar esta fiesta con gran alegría y con gran fe. ¿Por qué? Porque estamos, en definitiva, conmemorando lo que podríamos llamar el origen del cristianismo en España. Vamos a empezar por recordar lo que sabemos, sin ninguna duda, por los evangelios. Y luego lo que la antiquísima tradición y autores antiquísimos también nos dicen. Bueno, sabemos que Santiago es hermano de Juan, hijo del Cebedeo, y su madre probablemente María Salomé. Probablemente, esto ya no lo sabemos con seguridad, pero se puede deducir de algunos otros datos del evangelio. María Salomé, la que acompañó a María, con María Magdalena, a envasamar al cuerpo del Señor en aquella mañana del domingo de resurrección. Por tanto, si eso es así, Santiago y Juan serían primos del Señor. Pero, en fin, al margen de este dato familiar, que no deja de ser entrañable, y que también, quizá, explica un poquito mejor, esta audacia de esta buena madre para atreverse, así, con toda tranquilidad, a decirle al Señor que sus dos hijos se sienten en su reino. Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué idea tendría la buena Salomé de ese reino? Bueno, no una idea muy precisa del todo, desde luego. En buena parte, podía pensar que era un reino temporal, y sus hijos iban a ser como ministros. El Señor la acoge con gran cariño, comprendiendo su audacia y, quizá, también, en parte, su ignorancia. Y por eso le dicen, no sabéis, no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Dicen que sí. También, probablemente, Santiago y Juan, tampoco, al decir sí podemos, tampoco eran conscientes, no podían ser muy conscientes, hasta el final, hasta el fondo, de lo que significaba beber ese cáliz. En una imagen, en fin, al cabo, una imagen. ¿Una imagen de qué? Una imagen de la cruz, una imagen del calvario. Una imagen un poco remota, beber el cáliz. A lo mejor pensaban, en parte, era, no sé, en parte, de una fiesta de los hombres importantes. Bien, pero el Señor tampoco se extraña, ¿no? Conoce bien, no solamente a Juan y Santiago, sino a todos sus discípulos. Y sabe que son hombres que van a acabar dando la vida por el Señor. Pero que, mientras tanto, pues, tienen todavía esta visión un tanto humana. Ellos dicen que sí, ellos dicen que sí, que son capaces, que son capaces. Bien, el Señor no les dice que no. Ciertamente van a ser capaces. Juan, el único apóstol que no fue mártir, como sabéis, Juan evangelista. Pero, en definitiva, su vida es como tan entregada como si hubiera sido mártir. Pero luego el Señor le dice que los que tengan que estar a su derecha o a su izquierda. Es decir, ese premio, diríamos, ¿no? A la fidelidad, que eso ya depende de Dios. Depende de Dios, ¿no? Vemos aquí también un poco la visión un tanto humana también de los otros diez discípulos. Porque se enfadan, se enfadan de que Juan y Santiago quieran precederles. Y se enfadan, se indignan contra ellos. Cosa que el Señor aprovechará para hablarles de lo que tienen que hacer si verdaderamente quieren ser importantes. Tú quieres ser grande, pues hazte pequeño. Y quieres gobernar, quieres mandar, pues está dispuesto a servir. Nuestro Señor, siendo el Todopoderoso, no vino al mundo a ser servido, sino a servir. El representante de Cristo en la tierra, el Papa, es el siervo de los siervos de Dios. Son de esas cosas, esas enseñanzas, diríamos, que nos recuerdan, entre otras muchas, esta fiesta, para que nosotros también estemos dispuestos a servir. Y que estemos dispuestos a beber el cáliz. Entonces, nosotros ya sí sabemos bien qué significa beber el cáliz. Participar de la pasión y muerte del Señor para resucitar con Él. No es que vayamos a ser sacrificados en una cruz. Pero la cruz del Señor sabemos que, de alguna manera, tiene que estar presente en la vida de los cristianos, de alguna manera. El cansancio, las dificultades, las contrariedades, las enfermedades, las incomprensiones, la pobreza. Todas esas cosas que, si las miráramos solo con ojos humanos, diríamos, las calamidades humanas. Pero, claro, esos ojos humanos están un poco torpes, un poco ciegos. No acaban de ver la trascendencia de esas limitaciones. Porque, en definitiva, es, como digo, la participación en la cruz. Y eso tiene un enorme valor. Claro, nos podría parecer que nosotros, pues, somos gente muy corriente. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos especiales cualidades. Bueno, pues, aquí San Pablo nos dice, llevamos este tesoro, Él, el gran Pablo. Este tesoro se refiere a toda la doctrina de Jesucristo. Lo llevamos en vasijas de barro. Pablo y los demás se sienten eso. Una cosa quebradiza. La misión que llevaron a cabo en el mundo, y Santiago ahora en particular, no es porque fuera un genio. Ni intelectual, ni de las capacidades de gobernante o de ejecutivo, o de no se sabe qué. Evidentemente tendría, y no pocas cualidades, eso también es verdad. Pero, bueno, un hombre corriente. Y sin embargo llegan hasta el fin de la Tierra, al fin de la Tierra. Igual que Tomás, iría hasta la India. Y si recorren todo el mundo, entonces, conocido. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque eran conscientes de que su eficacia, pues, no estaba en ellos. Al principio podían tener esa visión equivocada, pero después ya se dio un buen. Una vez que Cristo resucita, ya son conscientes de que es la gracia de Dios la que les mueve, la que les va a hacer eficaces. Por eso tienen que estar unidos al Señor. Van a hacer incluso prodigio. Sí, dice la primera lectura, los apóstoles daban testimonio de la resurrección con mucho valor. Realizaban muchos signos y prodigios. Bueno, en los primeros tiempos, para confortarles en la fe. Después ya, pues, como dice San José María, no sobran con los milagros que hay en la Escritura. No hace falta. Aunque el Señor sigue haciendo milagros, evidentemente. A través de los hombres, cada vez que se canoniza a una persona, es porque ha hecho un milagro. Vea Guadalupe, ¿por qué está beatificada? ¿Por qué ha hecho? Bueno, ¿por qué ha hecho? Porque a través de ella Dios ha hecho un milagro. Y así todos los santos. De modo que el milagro sigue habiendo. Pero la iniciativa para llevar la palabra de Dios hasta el último rincón del mundo, tampoco tenemos que esperar en que podamos hacer más milagros. Ya es en sí mismo, ya es un milagro, llevar la palabra de Dios hasta el último rincón. Ya es un milagro. Milagros que se seguirán haciendo siempre que nosotros estemos dispuestos, como Pedro y los demás, nos dice la primera lectura, a esto, a obedecer a Dios antes que a los hombres. A poner por lo menos la palabra de Dios, a pesar de las contrariedades, a pesar de las dificultades. La autoridad civil y religiosa de aquel tiempo le decía a los apóstoles que se callaran. No os habíamos dicho que no enseñéis en ese nombre, en el nombre de Jesús. En cambio, habéis llegado a Jerusalén con vuestra enseñanza. Callaros, callaros. Y le dicen que no, que tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y repiten ahora con gran detalle todo lo que han hecho y todo lo que ha hecho Jesucristo. Y ellos son testigos, somos testigos. Y no podemos dejar de ser testigos. Hasta la muerte van a morir todos como mártires. Bueno, pues nosotros, queridos hermanos, no nos llamará el Señor al martirio, probablemente. Aunque sigue habiendo muchos mártires, como sabéis. Pero sí nos llama a que seamos confesores de la fe y que, por tanto, hablemos de Dios a la gente. A través de la amistad, el trabajo, etc. Y, en fin, para terminar, porque si no, hoy sería un día muy... Que contemos con la Virgen. Y aquí tenemos ese otro gran favor, aunque la palabra es un poco pobre, pero bueno. Que Dios le hizo a Santiago enviándole nada menos que a su madre, en carne mortal, en Zaragoza. Para fortalecerle. Es un privilegio. Que, que yo sepa, no han tenido ningún otro apóstol. Y podríamos decir, sin que eso sea de merecer nada, otros lugares. Pero también podríamos decir, y eso que yo sepa, no ha sucedido tampoco en ningún otro país del mundo. Bueno, la Virgen, carne mortal en España. Pues, lo que quiero decir es que hay que apoyarse también en la Virgen. Que no nos va a dejar en esa tarea apostólica que tenemos que llevar a cabo cada uno de nosotros. Pues, le recomendamos y que su intercesión por España siga estando viva hasta el último día de esta historia nuestra en la vida. ¡Gracias!